La historia de Calvin Denker, el guardia de seguridad que se convirtió en una sensación viral por cantar una canción de Taylor Swift durante uno de sus conciertos, ha dado un giro inesperado. Aunque verlo generó emoción y alegría entre los fans, recientemente se ha sabido que fue despedido de su trabajo por presuntamente infringir las normas de su empresa. Calvin, quien es un gran admirador de Taylor Swift, había conseguido el trabajo como guardia de seguridad con el objetivo de poder ver a su ídolo en vivo. Sin embargo, nunca se imaginó que su fanatismo lo hiciera famoso en TikTok y todo por cantar Real Summer, mientras estaba en su puesto de trabajo. Pero pese a que ganó popularidad, esto no impidió que lo despidieran. Así como lo escuchan, el joven recibió su despido ese mismo momento, pero no por su video viral, sino más bien por su intento de tomar fotografías del concierto y solicitar a los asistentes que le tomaran una foto con Taylor Swift de fondo. La empresa de seguridad Best, bajo la cual estaba contratado, tiene reglas estrictas en contra de tomar fotos o videos mientras está de servicio. Y Calvin Denker no lo sabía o quizá lo ignoró. Lo cierto es que el joven al final de cuentas se pronuncia en la red social que le dio fama para contar su versión de los hechos. En su defensa, aclaró que nunca sacó su teléfono, siempre se aseguró de que la cantante estuviera a salvo y de que los fans disfrutaran del concierto. A pesar de este revés, Calvin no se ha dejado vencer. Afortunadamente ha conseguido volver a trabajar como guardia de seguridad en el Bank Stadium, aunque esta vez en un concierto de Ed Sheeran. Claro está que ahora se encuentra bajo estricta vigilancia para asegurarse de que no tome fotos ni videos durante el evento. Pero más allá de las formalidades, Calvin Denker sigue disfrutando de la oportunidad de estar cerca de los artistas que admira. Con la diferencia que ahora es famoso, comparte su pasión con el mundo a través de las redes sociales. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Kazoo revela cómo se siente en la última etapa de su embarazo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.